Este jueves a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial de la Ciudad de Santa Fe se va a estar presentando un trío muy singular de músicos muy talentosos de la región que se llama Frodo y los Tolongos, tiene un nombre realmente sugerente y que están presentando su primer trabajo discográfico, Paul Canroll y tiene la particularidad de cruzar varios géneros y varios sonidos nosotros para charlar sobre este disco que recomiendo, la escucha porque realmente es muy pero muy interesante tenemos la visita de Frodo Peralta que es uno de los cerebros de este trío y uno de los responsables del sonido sin lugar a dudas ¿Cómo va Frodo? Hola Luciano, ¿todo bien vos? Pero muy bien, gracias por venir Gracias a vos por la invitación Bueno, contame un poquito sobre esta propuesta quienes la integran, así le vamos contando a la gente obviamente Dale, el trío está integrado por Alexander Russell White en bajo Gran bajista Gran bajista, gran bajista toca bajo de 6 cuerdas y Julián Macedo en batería y percusión y algunos accesorios ni hablar de la calidad de percusión que tiene el grupo Sí, suena bien, está bueno, estoy muy contento de tocar con ellos Bueno, yo toco guitarra ahí, guitarra eléctrica nada, es un proyecto que lo vengo craneando hace muchísimo A mí siempre me interesaron dos sonoridades que nunca las podía conciliar que por un lado es lo que se llama polka electrónica por música paraguaya tocada en formato de guitarra eléctrica, batería eléctrica, batería electrónica y por otro lado las bandas militares latinoamericanas que tocan música folclórica en Paraguay hay mucho eso, por eso se llaman banditas o cara también y bueno, todo eso yo lo quería volcar en un trío de guitarra eléctrica digamos el típico power trío de rock, ¿no? y bueno, sucedió hasta que, o sea, no sucedía hasta que pude dar con estos personajes con los integrantes indicados literalmente y sí, estoy muy contento de cómo suena la verdad que fue hace un par de años que venimos tocando fuimos buscando el sonido así se fue tornando más rockero también porque a mí me gusta mucho el rock también y Alexander y Julián son re rockeros entonces bueno, tiró para ese lado pero naturalmente y a mí me gusta, fue algo que surgió yo también tengo mucha música compuesta para formato de rock digamos esa sonoridad, tenían antes un grupo llamado Cucamonga de hecho hay varios temas de Cucamonga que los tocamos ahora en este trío y bueno, es muy difícil de explicar, es una propuesta bastante ecléctica les digo que vayan simplemente y que lo escuchen sin prejuicios es muy lúdico, es un show muy ameno así hay música instrumental, música cantada y hay un poco de teatro también vamos a tener esta tenemos una invitada especial que se llama Norma pero es pariente de una tal Bertolino ah, mirá vos, mirá vos creo ubicarla sí, sí, sí no tanto Norma sí, bueno, tiene similitudes con esta chica que decimos contame un poquito sobre el repertorio que trabaja este disco cómo fue, bueno, la cocina de la obra también dale, antes que me olvide te iba a decir los otros invitados porque también hay muchos vientos está Guillermo Almirón en trombón, Diego Núñez en saxo tenor Eugenio Zepa en clarinete y Leandro Cova en saxo baritón toda gente que recién arranca, que está haciendo sus primeros peninos son gente muy buena la verdad son chicos experimentados y bueno, me decías respecto al repert, digamos el repert está formado principalmente por composiciones mías en un 80% y ahí, por ejemplo, hay un tema de Agustín Barrios que es una pieza clásica en su principio que se llama La Danza Paraguata que se empezó a tocar tanto que se volvió en algo popular en música popular, digamos fue como el destino inverso que generalmente hace la música popular que se termina la grudita y después música de Horacio Castillo siempre ahí, siempre presente siempre Horacio aparece la verdad que me llamó mucho la atención se puede ver en un videoclip la versión del tema de Horacio y me lo imaginaba me imaginaba a Horacio escuchando esa propuesta, digamos lo que le hubiera llamado un poco la atención ver su propuesta con guitarra eléctrica por ejemplo, con batería sí, sí, creo que le hubiera gustado creo que sí él tuvo unas participaciones con Snager con músicos así ligados al jazz y le gustaba muchísimo él estudió, escuchaba bastante jazz también y yo creo que me hubiera gustado no sé sí, no tengo recuerdo de él con guitarra eléctrica pero bueno, seguramente yo tampoco, mirá le voy a preguntar a Nacha la madre a ver un momento si sabe algo al respecto pero eso es un precioso homenaje y obviamente con el cariño y el amor eterno por la música de Horacio este disco forma parte de una trilogía exactamente que ganó un premio del Ministerio de Innovación y Cultura exactamente exactamente lo que era Espacio Santa Fecino fuimos, creo que fue la última edición fuimos los últimos beneficiados en cuestiones discográficas exactamente, creo si no estoy equivocado fue los otros discos que integran la trilogía son del dúo Núñez-Muslera y el dúo Núñez-Ayala lo presentamos acá también al disco de Núñez-Ayala precioso ellos lo presentan la semana próxima claro, sí, sí cuando salió el disco presentamos acá en una entrevista perfecto, sí, sí y escuchamos música es precioso la verdad que que la trilogía es es muy interesante, ¿no? sí, sí eran, la verdad que estaba buenísimo por la calidad estética por lo diverso sí, sí, sí se llamaba sincretismo el proyecto me acuerdo y sí, hay algo de eso ahí como mucha mucha mucho eclecticismo muchos elementos que se toman de diversas áreas de diversas músicas este y está bueno como va de lo académico a lo popular sí, sí, sí este el disco de los chicos de de Diego y de y de Pablo y del Colo tiene su laburo también son años son años de tocar entonces son buenos no son proyectos y el de Núñez-Muslera también entonces bueno son proyectos bastante madurados que llegaron al al disco digamos llegó el momento justo me parece buenísimo buenísimo una última pregunta y que también invito a a los televidentes a que la puedan ver y a los que nos escuchan por radio hay unos videoclips muy buenos que ahora me entero que bueno el director es también un talentoso de la ciudad de Santa Fe como Gastón del Porto sí, sí contame algo porque creo que en los videoclips y bueno obviamente en escena se va a poder ver por supuesto la cuestión de la performática que tiene el grupo y estética sí como dije antes tiene que ver con lo lúdico tiene que ver con lo un poco con lo teatral la imagen siempre está este de alguna forma pensada para para el espectáculo y para la música digamos los videos esos que hicimos lo hicimos en una casa antigüedad que está acá en la ciudad de Santa Fe un lugar muy lindo que tenía mucha información que yo siempre le miraba así con mucho deseo para hacer algo ahí y bueno fui y hablé con Silvina que es la dueña ahí y bueno la mejor hicimos el video ahí hicimos dos temas ahí Cletalanda y Pombero que son también dos estéticas bastante diferentes están en YouTube para quienes quieran verlo uno más rockero así Cletalandia que donde hay una intervención de un un sexólogo que participaba en Cha 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 Nelson Gómez el Pablo Cedrón que hacía Nelson Gómez y Mariana Brisky este bueno ese es un tema bastante rockero y después está el tema Horacio que grabamos ahí también Pombero un tema de él que yo siempre lo tocaba también en otra formación acústico solo y bueno me pareció que daba como para para abrir esa a esa sonoridad que estamos haciendo y también a improvisar un poquito porque tiene un poco de improvisación entonces está me pareció que funcionó la música Horacio tiene también eso bueno en ese disco grabamos Candelaria también que es otro tema Horacio que nada para mí es como bastante cercano así es como uno de los temas así eje del disco en cuanto a pole can roll como que hay una una sonoridad pole can roll le decimos fantástico bueno Frodo te felicitamos te deseamos mucha mer para este jueves gracias gracias siempre es un placer recibir tu tu música y y verte en vivo también así que yo le recomiendo a la gente que no se lo pierdan va a ser una experiencia que a muchos los va a sorprender y y seguramente les va le va a gustar y les va a abrir la cabeza a otros sonidos realmente bueno Frodo y Mauri Bernal nos trajeron unos sonidos a la ciudad de Santa Fe que que nosotros mucho no teníamos y y nos aportaron una una riqueza que bueno hoy hoy empieza a a ver sus brotes en los discos que van saliendo bueno gracias me alegro gracias por los valores no por favor gracias por la visita Frodo gracias a vos por la invitación gracias ¡Gracias!